Amarillo, ahora me llamo Amarillo, en el colegio Tordano Amarillo, tres empresas, el personal de Sevilla, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, ¿Dónde estamos? ¿Dónde están nuestros hijos? La gente nosotó la generación perdida. La generación perdida. ¡El pueblo está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El pueblo está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El pueblo está aquí! El ayuntamiento, el segundo que hacemos, porque no nos contesta, no tienen narices de contestarlo, porque no saben lo que nos van a decir, porque no se acuerdan de los parados, no se han acordado nunca en estos cuatro años. Pues que se enteren, el parado se está moviendo, y ya no hay quien lo pade. ¡Sí, sí, sí! ¡El pueblo ya está aquí! ¡Sí, sí! Gracias, gracias y gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Vivimos a la guerra! 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 ¡Vivimos a ¡Trabajo! ¡No más corrupción! ¡Más trabajo! ¡No más corrupción! A ver si se entera... ...o estábamos diciendo... ...el alcalde va a poder hablar con nosotros. A ver si se entera... ...el paro ya está aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡El paro ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El paro ya está aquí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡El paro ya está aquí! ¡Sí, sí! ¡El paro ya está! ¡Sí! ¡El paro ya está! ¡Unido! ¡Amás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Amás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Amás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Amás será vencido! Volvemos a repetir que estamos aquí para apoyar a los compañeros de Metanza que llevan cinco años luchando por sus derechos y nadie está moviendo un dedo por ellos. Nosotros estamos aquí para ellos. ¡Sí, sí, sí! ¡Esparado de Estados Unidos! ¡Sí, sí! ¡Esparado de Estados Unidos! Compañeros, hemos terminado esta manifestación de apoyo a Metanza, pero esto ha servido para dos cosas. Primero, para que la gente en Metanza sepa que no están todos en la lucha y que nos van a tener a su lado. Segundo, para que esto es político y esto es sindicalista, que han cuatro años muy dormidos en sus sillones, que no están todos juntos. ¡Aguerra! ¡Solución! 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 ¡Sí, sí, sí!